Hola, muy buenas noches, qué rico iniciar semana con todos ustedes y contigo también, Pablito. Hoy tenemos un programa súper especial. Mientras tanto, les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Somos arroba panorama CMI, arroba Pablo Escola, arroba Silvana Altaona. Y yo feliz de acompañarte y acompañarlos a ustedes y llevándoles la mejor información del entretenimiento nacional e internacional. Estamos ansiosos y con mucha información, así que empezamos de una vez. ¡Gracias! Iniciamos nuestro programa del día de hoy hablando de Gwyneth Paltrow, quien luego de protagonizar uno de los divorcios más amigables de Hollywood, sacará a la venta un libro que contiene todos sus secretos. Algunos se lo imaginan, pero bueno, será una especie de libro de autoayuda para que todos los hombres y mujeres que están pasando por un divorcio sepan cómo solucionarlo. Sí, señor. La actriz recopilará todos los tips para salir triunfante de una situación tan triste como lo es una ruptura amorosa y más si hay hijos de por medio. Ahí está el problema, Silvana. Cuando hay hijos de por medio es más complicada la cosa. Gracias a Dios yo no tuve hijos. Y ya que estamos hablando de divorcios, pero felices, es imposible no nombrar a Ben Affleck y a Jennifer Garner quienes comprarán una casa juntos. Muy raro, ¿no? Se van a vivir, se divorciaron, pero se van a vivir juntos después del divorcio. Sí, señor. Así como lo oyes, Jennifer va a mudarse a Londres por los compromisos laborales de Ben Affleck y aunque ya no están casados, sí quieren seguir viviendo juntos por el bienestar de sus hijos. Cosas atípicas que pasan en Hollywood. Pero bueno, el personaje de esta noche en 90 segundos se ganó el premio Nobel de la Paz en el año 2014 con tan solo 17 años, convirtiéndose en la persona más joven en recibir este galardón. Así es, estamos hablando de Malala Yousafzai. Malala Yousafzai, activista y premio Nobel de la Paz 2014, nació el 12 de julio de 1997 en Mingora, Pakistán. En 2009, cuando Malala tenía apenas 11 años, comenzó un blog bajo el seudónimo para la BBC contando cómo era vivir bajo las reglas del Talibán, así como sus pensamientos acerca de la educación de las mujeres. En 2010, el New York Times grabó un documental de su vida una vez que el ejército pakistaní intervino en la región. Malala comenzó a recibir amenazas de muerte en su casa e incluso por la radio. Fue así como en octubre de 2012 se convirtió en objetivo de los talibanes y le dispararon cuando volvía a casa del colegio. Fue trasladada a Inglaterra donde se recuperó y pasó por un proceso intenso de rehabilitación para poder continuar con su campaña por la educación. En 2013 fue elegida por la revista Time como una de las personalidades más influyentes del mundo. El 10 de octubre de 2014 fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz, convirtiéndose en la ganadora más joven en recibir este premio. Actualmente Malala vive en Inglaterra y sigue abogando por el acceso universal a la educación. Esta fue la historia de Malala Yousafzai en 90 segundos. Es lunes, estamos iniciando semana y qué mejor que hacerlo con buena música. Estamos con Dr. Crápula. Los chicos nos están acompañando hoy acá en el estudio. Bienvenidos a Panorama. Muchas gracias. Bueno señores, están estrenando video de su canción Más Que Bien. Empezamos por el principio. ¿Dónde la hicieron? ¿Cómo escogieron la locación? ¿De qué se trata? Mejor dicho, todo. Bueno, el video de esta canción, que es una canción de amor, que empezó siendo una carta de amor, se volvió un poema y se terminó convirtiendo en una canción. Después hicimos un video bellísimo en el parque Arbí, parque ecoturístico que queda allá en Medellín, cerca de Río Negro también. Y nuestro director, Fernando Puerta, se hizo un video bellísimo, además grabado en 4K, ultra resolución. Bueno chicos, nos están contando ahorita que ya llevan 18 años juntos. ¿Cómo ha evolucionado el grupo desde los inicios? Pues yo creo que hemos profundizado en los ritmos que nos gustan. Cada vez tratamos de volver a nuestros orígenes, siempre en cada disco hacemos cosas diferentes, pero también retornamos como a lo que nos gusta. Hemos cambiado, yo creo que ahora pues somos más familiares, ahora ya no hacemos tanta fiesta. Ya son más maduros, ya crecieron, ya no son aquellos chiquillos. Yo ya crecí, pero sigo siendo un adolescente toda la vida. El rockero siempre tiene un adolescente. Sí, el rockero siempre es adolescente. Eso es lo importante. Bueno chicos, ¿qué proyectos vienen, en qué están profesionalmente hablando? Vamos, empezamos gira, vamos en junio para México, mitad de año Europa, septiembre Estados Unidos y cerramos aquí en Colombia en una gira con unos amigos. Es una gira que ya les vamos a contar con ustedes. Bueno chicos, ustedes durante tantos años, yo digo que ustedes ya son como un matrimonio, no han tenido peleas, no han pensado alguna vez en separarse de pronto. Somos como un buen matrimonio, que los malos matrimonios se acaban muy rápido. No, siempre tenemos diferencias, pero en la diferencia está también el diálogo, en la diferencia está la construcción. Son 18 años ya, es que empezamos muy jóvenes, pero ya nos hemos visto los unos a los otros casándonos, teniendo hijos, realizando sus vidas familiares, todo es muy lindo. Bueno, ¿y qué tal se invitan a todos los televidentes para que vean el video y no se lo pierdan? Y ustedes al final se van a despedir cantando, ¿no? Sí, claro, vamos a cantar la canción. Germán, por favor. Sí, amigos, aquí el Dr. Crápula presente, un abrazo para toda la gente que nos sigue, vean más que bien, es un video súper bonito, búsquenlo en YouTube. Chicos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en Panorama, ustedes no se despeguen porque ya Dr. Crápula vuelve al final de nuestro programa, pero nosotros continuamos con mucho más, ya venimos. Qué lindo Panorama. Imaginarse que una pequeña población pueda estar en el ranking de los lugares más hermosos del planeta es algo difícil de creer, pero este particular pueblito es tan especial que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y aquí les mostramos el por qué. Alverovello es un pequeño municipio italiano perteneciente a la provincia de Apulia que cuenta con casi 11 mil habitantes, pero su verdadero atractivo está en estos particulares trullos en forma de cono que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco a partir de 1996. Y es que definitivamente esta singular y hermosa arquitectura hace de Alverovello un pueblito realmente exótico y muy lindo visualmente, pues estos trullos o edificios blancos son el diseño arquitectónico de las casas residenciales del lugar. Aunque el pueblo es pequeño, hay varias atracciones turísticas, dentro de las cuales se pueden resaltar Monti, un lugar compuesto por casi 1.030 trullos, entre ellos los llamados trullos siameses, caracterizados por la doble fachada, el doble pináculo, el hogar bajo y la ausencia de ventanas. Ajapícola, constituido por una red de callejones estrechos y tortuosos, trullo Sobrano, el único trullo de dos pisos, que hoy en día es un museo, Iglesia de San Antonio con forma de trullo y el Santuario de Santi Medici, entre otros. Así que si ustedes están pensando visitar Italia, no dejen de pasar por la capital de los trullos, donde podrán disfrutar de estos edificios en cuyo interior encontrarán una sola habitación con un espacio para la chimenea, la cama y muebles varios, estructura que favorece una buena temperatura, fresco en verano y acogedor en invierno. Silvana, vos que viviste un tiempo en la ciudad de Miami, ¿no conociste de casualidad a una tal Liliana Vanegas? No, 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 gracias a Dios, pero sé a quién te estás refiriendo. Y esta mujer se hizo famosa la semana pasada, pero no precisamente por buenas razones. Pues para quien no sabe quién es, es una sensual colombiana que se dedica a robar millonarios en Miami. Esta joven de 25 años fue detenida la semana pasada por robo. Según la policía, a esta mujer le encantan los relojes Rolex. Su técnica, seducir a hombres con mucho dinero para luego robarles todos los Rolex que pueda encontrar en la habitación. Por suerte, ya fue detenida, pero no se confíen porque puede salir en libertad muy pronto. Menos mal que yo uso de otra marca. Pero bueno, cambiemos radicalmente el tema y hablemos de fútbol porque Colombia se reivindica y vuelve al top 5 del ranking FIFA. Sus triunfos ante Bolivia en La Paz y contra Ecuador en Barranquilla la impulsaron de nuevo entre las mejores selecciones del mundo. Recuerden que Colombia no sale del top 10 de la FIFA desde octubre del 2012. Eso quiere decir que lleva 42 meses consecutivos en este grupo de élite. Qué buenas noticias para nuestra selección de la que estamos muy, pero muy orgullosos todos los colombianos. Pero bueno, ¿qué te parece si ahora le damos paso a nuestro sexólogo estrella Ezequiel? Hoy nos escribe Jorgelina, tiene 52 años y nos comenta que entró a la menopausia desde los 49. Dice, tengo varias molestias que me impiden disfrutar de mi vida sexual. Mi ginecólogo no me presta mucha atención con el tema, dice que es la edad. Y finalmente se pregunta a Jorgelina, ¿me tengo que resignar? Jorgelina, ni se te ocurra. O sea, quizás el hecho de que este médico en particular no son todos iguales ni mucho menos, pero hay algunos médicos que quizás no tienen tiempo o de repente no les gusta hablar de sexo, no tienen la formación para eso. Entonces, lo que te recomiendo es que busques un médico ginecólogo que sea experto en sexualidad como para que evalúe qué es lo que te está pasando. Porque los síntomas de la menopausia, ya sean desde los calores, desde los problemas para dormir, desde los cambios físicos que hay en la menopausia, como por ejemplo el alcanzamiento de las paredes vaginales, la atrofia del clítoris, todo lo que puede pasar que genera dolor, molestia, pérdida de deseo, hasta inclusive anorgasmia secundaria y otros problemas más. Todo eso se puede corregir, se puede tratar a veces con terapia de reemplazo hormonal, que en algunos casos es aconsejable, no en todos, eso te lo tiene que decir el médico. A veces simplemente utilizando lubricantes, a veces utilizando algún medicamento tipo sildenafil, o sea, Viagra en realidad, u otros medicamentos similares que se pueden dar para estos casos, a veces con terapia psicológica, con ayudas para la pareja, con juguetes sexuales, hay muchas cosas que podés hacer para recuperar tu vida sexual. No te resignes de ninguna manera, porque si vos nos escribís haciendo esta pregunta, porque evidentemente para vos la sexualidad es importante, entonces no hay ningún motivo científicamente hablando, mucho menos un tema de edad, para que pienses en bajar la persiana y en cerrar tu vida sexual, no tiene ningún sentido. Solo te digo, me parece muy importante que hagas una consulta con la persona adecuada. Así que muchas gracias por tu consulta, te mandamos un abrazo muy fuerte, seguimos mañana con más inquietudes, estamos en arroba panorama cmi y arroba cita con ese tiene. Cuando se estrenó Llegada de un tren a la ciudad, la primer película en la historia de los hermanos Lumière, cuentan que algunos asistentes del público llegaron a asustarse cuando el tren se acercaba a la cámara en una de las escenas de la película, e incluso otros llegaron a gritar y taparse los ojos. Hoy la tecnología hace que la cuarta dimensión sea un sueño hecho realidad. Y acá estoy con el gerente de Mercadeo, Daniel, para que nos explique esta realidad que hoy es un hecho, ¿no? Gracias por la invitación ante todo, Daniel. Y bueno, contanos un poquito de la cuarta dimensión. ¿De qué se trata? Bueno, Pablo, muchas gracias por la invitación. Luego les voy a contar de qué se trata esta tecnología 4D. La tecnología 4D, básicamente, ¿en qué consiste? Tenemos una película y tenemos una coreografía de diferentes efectos que están exactamente y perfectamente sincronizados con lo que va pasando en la película. Daniel, ¿cómo funciona esto? O sea, está la película, están los efectos. ¿Y hay una persona o es una máquina que hace que todo eso coordine al mismo tiempo? Sí, lo que pasa aquí es, tenemos una casa matriz que se llama MediaMation. Nosotros lo que hacemos es, decidimos las películas, se las enviamos a MediaMation. Allá tienen un genio de la tecnología que se encarga de ver cada una de las escenas, cada uno de los segundos de la película y sincronizar los efectos que van pasando en la sala de cine. Después de mucho tiempo de trabajo nos llega a nosotros una USB. Esta USB la conectamos nosotros al proyector. El proyector tiene una conexión IP que se sincroniza con la sala. Esta conexión IP tiene siete cabinas, cada una de las cabinas maneja diferentes efectos. La cabina de arriba viene el viento, la cabina de abajo es el agua. ¿Son estas cabinas que estamos viendo ahora? Sí, exactamente. Esas son las cabinas. Estas cabinas a través de una conexión IP nos envían los mensajes a la sala. Entonces básicamente la cabina se conecta directamente con la sala Dynamics y nos sincroniza los efectos de la película con los efectos especiales que estamos sintiendo. Vamos a ver Batman vs Superman, ¿así es? Excelente película, vamos a disfrutar mucho. Tengo una compañera ahí que me está esperando, así que nos vemos. Bye, bye. Daniel, por acá, ¿no? La fotografía es la pasión de Andrés Gómez, un bogotano que encontró el amor por este arte estudiando biología marina. Hoy enfoca y dispara su cámara hacia la arquitectura, el retrato, el paisaje, los alimentos y todos aquellos escenarios que le inspiren capturar. Esta noche entramos a su estudio y conocimos su historia, su retrato. Yo lo que pienso es que en realidad yo lo que soy es una persona sensible, pues, ¿no? Una persona sensible que encontró en la cámara fotográfica un conducto para hacerle el quite a otras destrezas que no tengo, pues, porque yo experimenté con cerámica, con pintura, con dibujo. Entonces yo creo que la gente que es sensible muchas veces tiene una búsqueda y no siempre, digamos, encuentra ese conducto para su sensibilidad de primerazo, sino que uno tiene que hacer un poquito una exploración. Hoy en día cuando uno toma una foto y ahí mismo tiene una referencia de lo que es, se genera como un ruido de ese tanteo y error de más clarita, más oscurita, más enfoco, más fuera de enfoco, más yo no sé qué, y además toma uno 500 fotos para después escoger una. Y entonces como que hemos perdido un poco ese proceso que era, o que es, para mí sigue siendo, tan importante del fotógrafo tener que entender más de esa herramienta. Yo creo que eso ha sido realmente lo más complicado del paso de la fotografía análoga a la fotografía digital, porque la fotografía análoga de alguna manera lo obligaba a uno a tener un mayor control sobre la herramienta para poder después cumplir con los resultados que uno se pusiera, o que un cliente le pusiera, o que una galería le pusiera al fotógrafo. Yo creo que hay muchas cosas muy lindas de la fotografía digital, entre otras cosas, antes el fotógrafo era como un personaje raro, que la mayoría de la gente no entendía de qué era de lo que estaba hablando. Hoy en día todo el mundo es un fotógrafo, con Instagram, con Photoshop, con las cámaras digitales. Yo he cogido todos los retos que me ha puesto la vida y de alguna manera he tratado de utilizarlos como a mi favor. Soy Andrés Gómez, soy fotógrafo y este es mi perfil y mi retrato. Las energías, que muchas veces no vemos y que son producto de las tecnologías, pueden estar determinando en gran parte nuestra salud y nuestros comportamientos. Para eso, llega Tecnologías que Enferman, el recomendado literario de Emanuela esta semana, que nos invita a desarrollar un uso consciente de las mismas. Hoy en Panorama es momento de nuestro libro recomendado para esta semana, se trata de Tecnologías que Enferman, de Rafael Hernández Moscoso y Juan Adrián Carr. Bueno, Juan, le voy a confesar que desde que cogí el libro me sentí un poquito reacia al tema. Dije, esto no me interesa, no estudié ninguna ingeniería, no tiene nada que ver conmigo, pero después de adelantar un par de páginas dentro del libro, creo que es un tema que nos interesa absolutamente a todos. ¿Por qué podría ser esto real? Pues absolutamente porque la energía es algo que nos rodea por todos lados y las energías artificiales han empezado a abundar más y más desde que se inventó la corriente eléctrica. Entonces, con la corriente eléctrica y el desarrollo de muchos equipos y tecnologías, radio, televisión, celulares, microondas, etc., cada vez el planeta está más rodeado de energías, muchas de ellas pueden afectar la salud de las personas. ¿Qué le puede decir usted con testimonio propio a los televidentes para que la gente se interese por el tema y se interese sobre todo por su salud, por cuidarla? Claro, es que en el momento en que uno cae en cuenta de que algo le está haciendo daño, en ese momento empieza uno a tomar responsabilidad por eso. Lo más elemental, lo más sencillo es cuidar el sueño. O sea que tenemos que aprender a dormir bien. Y una de las cosas que son muy importantes, y cualquiera lo puede hacer en su casa ya desde esta misma noche, es antes de irse a dormir desconecte los equipos eléctricos que tenga en su cuarto. Bueno, y ya saben todos nuestros televidentes que Tecnologías que enferman es nuestro libro recomendado para esta semana, un tema importantísimo para que todos cuidemos nuestra salud. Nos vemos, chao, chao. Y ahora hablemos de famosos que se enamoran de otros famosos. Este es el caso de Jake Gyllenhaal, quien confesó que por mucho tiempo estuvo enamorado de Jennifer Aniston. ¿Qué tal, ah? Ay, es que cómo no, Silvana, si esta mujer es guapísima, sobre todo cuando actuaba en la serie Friends. ¿Lo acuerdas? Claro que sí, yo todavía me veo las repeticiones. Esta pregunta también se la hicieron a Jake, pero él dijo que su amor por la actriz no venía de su papel como Rachel, sino de otros roles donde lucía encantadora. Los artistas actuaron juntos en la película The Good Girl y Jake confesó que fue muy difícil actuar a su lado, así que ya se imaginan por qué no. A mí me pasó algo muy similar. Me imagino que con otra compañera. ¿Cómo no, Silvana? Con María Fernanda. Ah. O sea, me pregunto, ¿cuándo será que se saca un selfie conmigo? Sí, Pablo, Silvana, estamos aquí esta noche. Mi selfie de hoy es con Álvaro García. Álvaro García, bueno, periodista ante todo, pero filósofo de profesión, me acaba de confesar. Duró muchos años trabajando en RCN, después se fue a trabajar de diplomático, acaba de llegar de Argentina y hace un tiempo está en el periodismo moderno. Cuéntanos bien, ¿en qué estás, Álvaro? Gracias por la invitación, es un gusto estar aquí contigo. No, la verdad fue que, digamos, después de 10 años en RCN, hubo un paréntesis de tres años en los cuales estuve como embajador de Colombia en Argentina, después regresé a Colombia y otra vez retomé mi carrera en los medios de comunicación. La verdad, ha sido muy grato. Tengo un programa de radio en la Radio Nacional de Colombia. Ah, me faltó también radio. Sale al aire los sábados en la mañana, es muy interesante y ahí tengo la oportunidad de conversar con personas que están en el área de la cultura, de la literatura, del periodismo, un tema que me apasiona. Y por otro lado, pues, me dediqué casi de tiempo completo a montar el sistema de información en la plataforma de Claro, televisión. Y Red Más Noticias es el noticiero dentro de esta... Red Más Noticias es el noticiero en televisión y, pues, muy contentos porque esto ha sido la oportunidad de empezar a visualizar nuevas posibilidades de generar contenidos informativos y creamos un sistema que se ha diferenciado de los tradicionales medios de comunicación en Colombia con un formato distinto, con una manera diferente de abordar los temas. ¿Y qué opinas de este periodismo escandaloso que, no sé, cuando ahorita, por ejemplo, cuando el ELN se sienta a hablar en la mesa por primera vez durante tanto tiempo después de tan esperado inicio de conversaciones, dicen, no, aquí no vinimos a hablar de secuestro. Es obvio, ellos en ese momento no venían a hablar de secuestro, pero entonces la prensa lo vuelve como que, ah, no, si no van a hablar de secuestro, entonces, ¿para qué se...? La prensa tiene una responsabilidad enorme ahí en cómo dar la noticia, ¿no? Sí, yo creo que eso es así y en eso, digamos, las personas que están involucradas en los procesos de diálogo en Colombia tratan de mantener un contacto con los periodistas precisamente para poner a la gente en contexto de ese tema, pero creo que es también una responsabilidad que le cabe a los protagonistas de los diálogos, una sociedad que está a la expectativa y una sociedad que tiene heridas abiertas tan grandes. Sin duda. Digamos, para la gente no es fácil de asimilar este tipo de declaraciones y ellos deberían entender un poco la reacción de la gente sobre esos temas. Listo, pues hagámonos un selfie periodístico hoy con Álvaro García. ¡Guna! De esta manera llegamos al final de nuestro programa, pero recuerden que mañana nos podemos encontrar también a las 8 de la noche y ustedes pueden seguir conectados con Canal 1. Claro que sí, nos despedimos como siempre con buena música. Hoy con nuestros invitados, Doctor Crápula y su canción Más Que Bien. Espero que disfruten el nuevo video. ¡Feliz noche! ¡Chao! 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 Contigo estoy más que bien